Este acabo eso de que venia a cochilear y llegaba y lavaba la camioneta ya se acabo wey ya llevo y paro la camioneta y solita se lava se quiza y se le cae el ojo de una y se quedaba parado Esperate, esperate, esperate Este si wey no le... y aaaajajajajajajajjajajajajaja Dicen que el santo no salio wey O un cuerpo dice que el santo no salio wey Ya lo lloramos y efe y y y y y y ¡Dale, cabrón!